Rey de reyes, asombroso, incomparable Eres increíble, todopoderoso, grande Eres increíble, venciste las tinieblas Cristo exaltado está A todos mis amigos de YouTube, de Facebook y de las demás redes sociales Que siempre se conectan y están al tanto de nuestros tutoriales Me siento muy contento y muy agradecida Les pido por favor que sigan dándole like, share a nuestros videos Compártanlo para que así otros también puedan aprender de los instrumentos De la guitarra, del piano, verdad Para adorar a Dios Y el día de hoy les quiero dejar el tutorial de la alabanza Hora de Clara y Alaba de Nancy López Es bien sencillo, solamente utiliza 5 acordes Se los voy a presentar en la guitarra Voy a tratar de ir como siempre les digo, paso a paso Para que usted los pueda aprender Puede buscar la canción en YouTube El que no se la sepa, la busca, se la aprende Luego pues con el tutorial puede tocarla más fácil Y aprender los acordes correctamente la guitarra Bienísima el preámbulo Vamos a dar los acordes En la alabanza usan el acorde de 2 sostenido menor Yo sé que estos acordes dan un poquito de problema Pero el secreto es el siguiente Pi es, miren acá la parte de atrás Es posicionar bien el dedo en la parte de atrás Para que cuando haga presión con este Si este dedo no está haciendo presión bien en las cuerdas Te va a sonar como hueco Pero si presionas bien Sale claro el sonido Así que ese es el secreto Pisa bien atrás Y entonces no pongas el dedo antes Ponlo cerquita del traste Si es en el cuarto traste Este 1, 2, 3, 4 Pisa cerca de esta rayita gris que está aquí Cerca Y entonces posicionan los dedos Y entonces va a salir claro el sonido Así que el 2 sostenido menor Usamos la mayor Que está acá O lo puedes usar también acá En el quinto traste En la parte de arriba La mayor 2 sostenido menor Acá Vamos a usar mi mayor Que esto usted lo conoce Mi mayor Y si mayor Que lo puedes dar aquí O puedes usar si séptimo Y como último acorde Sol sostenido mayor Que es este que está acá En el cuarto traste En la parte de arriba Esos son los 5 colores Que vamos a utilizar Es bien sencillo Así que comenzamos La oración La oración así comienza El ritmito que vamos a dar En la mano derecha Es Así Así Y Y vuelve y lo repite Rapidito sería Luego hacer el lento primero Y rapidito Le da para atrás Para que lo vuelvas a ver Y diría La oración abre los cielos Ya esto un poquito para atrás Ahí La oración abre los cielos Para aquellos Ahí está la mayor Primero comenzamos con 2 sostenido menor La oración Y ahí arranca La oración abre los cielos La mayor Para aquellos que piden Con que Mi mayor Y que con su boca Con ese Y que Ahí das mi mayor Y que con su boca Declaran Algo grande La palabra grande De grande Esa sí la va Da si mayor Con grande Va a suceder Volvemos otra vez A 2 sostenido menor La alabanza En alabanza Alabanza Estremece El trono La mayor Indicando Tiempo llegó Mi mayor Y la lluvia En lluvia Y la lluvia Que estaba tardía A su pueblo A su pueblo Si mayor Dios envió Entonces entramos al coro Si te das cuenta Estamos usando 2 sostenido La Mi Y si Entonces ahora vamos al coro Orando Orando provocas Milagros En orando Entra en el 2 sostenido menor Orando provocas Milagros Cuando declaras Ahí das La mayor Declaras Aumenta tu fe Mi mayor Levanta las manos En manos Das mi mayor Las manos Porque adorando Desciende el poder Cuando dice poder Poder Da si Pero cuando dice E y e Da e y e Das Sol sostenido Voy otra vez Desciende el poder E y e Para entrar otra vez Al coro Da el sol sostenido Recuerda que La palabra es poder Pero se extiende El e e O sea que en poder Da si E y e Sol sostenido Sostenido mayor Y entonces Entra otra vez A 2 sostenido menor Orando provocas Milagros La Cuando declaras Aumenta tu fe Mi Levanta las manos Porque adorando Desciende el poder Si vas para la próxima estrofa Te puedes quedar en sí O puedes dar el sol sostenido Para entonces Entrar En el verso 2 Que sería Tres llaves Que usted ha regalado La mayor A todo aquel Que le crea Mi mayor Hora Hora de clara y alaba Usamos los mismos acordes Desciende el poder 2 sostenido menor Para sanar La mayor Desciende el poder En la palabra poder Es que va la fuerza Así que vuelvo otra vez Voy a empezar otra vez Ese puente Recuerda que la palabra poder Casi todo el tiempo Es que da La fuerza La fuerza es donde vas a dar el tono Desciende el poder Lo sostenido menor Lo sostenido menor La sanar Desciende la Poder Para libertar Desciende el poder Mi mayor Para resonar Desciende el poder Sol sostenido mayor Así que Esa es prácticamente Toda la canción Dos sostenido menor La mayor Mi mayor Y si mayor Solamente en el core Y en el puente Damos el sol sostenido Un tiempo Antes de volver a empezar Al core Es bien sencillo Practicalo con la canción Y vuelves y lo repites Y verás que no es tan difícil Así que Dios te bendiga Dios te guarde Te veo en nuestro próximo tutorial Recuerda compartirlo Suscríbete Y pide a otros Que se suscriban Y compartan nuestros videos Para así alcanzar Mientras más músicos Y adoradores posibles Para que podamos dar Una excelente adoración a Dios Así que Dios te bendiga Nos vemos en nuestro próximo tutorial